Estamos con Taze Sports en entrenamiento de Inter Miami después de la victoria del otro día contra Nashville. Ahora el Inter va a jugar contra New England Revolution en Boston y ahí está el capitán de la selección argentina. A partir de ahora tiene un partido por semana nada más. El calendario le quedó más tranquilo después de la eliminación de la CONCACAF Champions Cup. Entonces le quedan ocho partidos acá en la Copa América aproximadamente. Ahí está el capitán de la selección. De hecho el último partido en el calendario sería el 15 de junio pero ese quizás ya no lo jugaría porque Argentina ya tiene dos amistosos en la previa el 9 y el 14 de junio contra Ecuador y Guatemala de preparación y ya se va a sumar a la alegración de la selección argentina. Pero ahí está el capitán de la selección. Cada vez mejor, con más ritmo. El otro día hizo dos goles, una asistencia, un paso a Sergio Busquets, un centro. La cabeza y se prepara para la Copa América. Ocho partidos le quedan. Dos meses.